Música Señores muy buenas tardes nosotros queremos decirles que con motivo de que tenemos este juidero de que nos invitan aquí, nos invitan allá que tenemos que ir aquello por la noche cuando podemos ir porque a veces nos es imposible por ejemplo esta noche tenemos dos compromisos prácticamente a la misma hora y de aquí salimos huyendo a otro compromiso que les agradecemos mucho que nos inviten pero es para decirles que a veces estamos un poco como atareados para poder entonces cumplir con todas estas invitaciones tan amables que nos hacen en la tarde de hoy le vamos a presentar el video que no le pudimos concluir sobre el fracaso de la MINUSTAT en Haití esa es la entrevista especial que se le hizo al señor Ricardo Saintenfus que es ex representante especial de la OEA en Haití y todo lo que él estaba diciendo con el señor Jorge Gestoso una entrevista eso no tiene desperdicio como la comunidad internacional abandona a Haití y la conclusión de lo que usted va a ver es que ¿quién tiene que hacerse cargo entonces de Haití? República Dominicana en la salud, en la educación, en el trabajo, en todo ¿ok? ok ahí viene la entrevista que es interesantísima y también felicitar antes de presentarle el video a don José Tomás Pérez que acaba de ser nombrado embajador en los Estados Unidos muy bien José Tomás que bueno te felicitamos una gran persona, un gran político José Tomás Pérez embajador en los Estados Unidos que bueno recuérdense que nosotros estamos como le vamos a presentar el video no lo dejen de ver que ahí están todo lo que ha hecho lo que ha hecho de mal la comunidad internacional y esa MINUSTAT la fuerza de ocupación en Haití dicho por este señor en esa entrevista gracias a Pauterizadora Rica que nos vamos con el ponche de la Navidad que es el ponche rica no tiene alcohol Plaza Lama todo lo que tú quieras está en Plaza Lama Óptica Oviedo mañana jueves VIP de Óptica Oviedo compras los cristales la montura es gratis reinauguramos la tienda de la Tiradente y ahí hay bellezas de monturas en Óptica Oviedo que siempre es más que una óptica un seguro, seguro, seguro pepín las clases de matemáticas el Quipe Tía Abadía ahí están los teléfonos para sus pedidos navideños del Quipe Tía Abadía el verdadero Quipe Libanés y además lo encuentras en las cafeterías de los supermercados Bravo y está también en el Café Literario Víctor Jara el Café Literario Víctor Jara que está en la calle Estrelleta 205 usted puede ir a ver lo que nosotros le ofertamos librería, arte, cultura venta de libros nuevos y usados cafetería, juegos de mesa ajedrez, dominó, go, cartas clases de ajedrez porque es un maestro de ajedrez que tiene este café literario en la calle Estrelleta perdón 205 Ciudad Nueva con el teléfono 829-819-0036 829-819-0036 y a decirles a ustedes además de las clases de matemáticas está el Café Santo Domingo como siempre y el bizcochito es esponjoso es el bizcochito de la merienda de los niños como me dijo un señor hoy Consuelo y el bizcochito esponjoso ahí está el bizcochito esponjoso también en la Navidad en la casita de Raisa tú encuentras todo lo que tú quieras en la Guarucuya 105 la casita de Raisa señores disfruten disfruten y aprendan de esta entrevista de este señor para que usted vea qué es lo que tiene lo poco lo nada y lo dañino que ha sido la comunidad internacional con Haití y por qué nos ha recaído a nosotros toda esa carga del pueblo haitiano vámonos qué tal les habla Jorge Jorge Gestoso desde Washington bienvenidos a este programa especial en el que estaremos hablando con el profesor Ricardo Seitenfus quien fuera representante especial del secretario general de la OEA en Haití y jefe de la misión de la OEA en Haití quien en su nuevo libro Haití dilemas y fracasos internacionales hace revelaciones explosivas del comportamiento de la comunidad internacional en ese país caribeño profesor Ricardo Seitenfus una cálida bienvenida al programa gracias Jorge profesor Seitenfus usted fue representante especial del secretario general de la OEA en Haití y jefe de la misión de la OEA en Haití del 2009 al 2011 usted acaba de escribir un libro que está por publicarse en español el título Haití dilemas y fracasos internacionales y en el libro usted revela aspectos por lo menos para nosotros la mayoría incluso los que estuvimos en Haití inéditos usted en su libro describe una reunión el día de las más recientes votaciones presidenciales que fue el 28 de noviembre del 2010 en la cual participó dentro de los que estaban en esa reunión Edmond Muellet que era el jefe de la MINUSTA la MINUSTA es la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití quien según usted reporta quería sacar del poder del gobierno al presidente René Preval y mandarlo al exilio y usted dice textualmente describiendo esa reunión y leo sus palabras dice lo que decía Muellet acabo de hablar con Preval informándole que un avión va a estar a su disposición para irse del país a más tardar en 48 horas es decir el martes 30 30 de noviembre Preval tiene que dejar la presidencia y abandonar Haití esta declaración es explosiva pero es verdadera o sea es una verdad confirmada incluso por Preval en la prensa en un documental muy importante que se llama Asistencia Fatal de un cineasta haitiano Raúl Peck o sea grabó sobre esto hoy hay un consenso sobre los hechos Jorge sería bueno quizás porque yo pregunto a Muellet pero que contestó Preval y Muellet yo chocado con la situación y Muellet me dijo estamos muy mal parados porque Preval me dijo yo no soy Aristides yo soy Allende entonces se quedó una situación horrible porque Muellet no tenía la latitud la capacidad de tomar solo una decisión de esta magnitud entonces hay una reunión del core group o sea de la comunidad internacional llega el primer ministro ¿El primer ministro de? de Haití Jean-Max Belrive porque después dijo mira sería bueno que al menos un haitiano estuviera en una reunión donde iba decidirse el futuro de Haití o sea esto estaba altamente contaminado es decir un grupo un grupo internacional decidía en los destinos o sea el grupo internacional estaba ahí porque había un miedo de manifestaciones en la calle de cómo estaban pasan las elecciones que hay 12 candidatos que denunciaron fraude o sea había un pánico en la comunidad internacional y se reúne de una manera urgente a las 3 de la tarde del 28 ¿Y quiénes además de Muellet estaban allí? A todos ¿Todos quiénes son? Embajador de Brasil de Estados Unidos de Canadá de Francia de España representante de la Unión Europea ¿Y hablaban así? El secretario general adjunto de la OEA Albert Hamdín organizaciones internacionales estaban había un grupo enorme de gente y finalmente Jean-Max Belrive llega ¿Y el haitiano? Haitiano el primer ministro y dice mira yo tengo una declaración a hacer y después una pregunta la primera la declaración es que no deben contar conmigo nadie para hacer cualquier cosa a margen de la constitución y de la ley haitiana era un golpe de Estado porque querían sacar a Preval mantenerlo a él Belrive con el primer ministro organizar nuevas elecciones con un nuevo consejo electoral y él de pronto dijo no cuente conmigo ahora quiero hacer una pregunta el mandato del presidente Preval está sobre la mesa de negociaciones y a mí escuchaba todavía el eco de las palabras de Molay y de gente que estaba en la sala y todos se quedaron callados todos se quedaron callados y yo yo dije pero no es posible que el silencio conteste una pregunta tan absurda un presidente con Preval electo y la primera vuelta en 2006 con 60 con 62% de participación en una selección en las más limpias de la historia de Haití bajo nuestra nuestra intervención porque la ministra estaba en Haití en 2006 ya había llegado en el 2004 si pero como podemos hacer esto como podemos es un reconocimiento de una de una de una de una de una catástrofe yo dije yo tengo que hablar si nadie habla va a hablar entonces dije mire yo quiero hablar sobre todo para los no americanos o sea que no vienen las américas que desde 2001 hay la carta democrática interamericana que está que escribe de una manera muy clara que cualquier cambio de presidencial de mandato debe ser hecho bajo las reglas constitucionales afuera de esto es un golpe era un golpe era un golpe y terminé de hablar y continuó el silencio entonces me dirigí hablé con el embajador de Brasil y pregunté y Brasil cuál es la posición a Brasil tiene la misma posición entonces inmediatamente Rodolfo Matarolo representante de UNASUR y UNASUR también tiene la misma posición y finalmente se desechó ese golpe que estaba se preparando ¿no? ¿y cómo lo sintió cómo lo vivió es decir cuando de alguna forma usted escucha todo eso ¿cómo lo afecta? para mí primero fue una inmensa sorpresa ¿no? porque jamás en las discusiones internacionales hablamos de hacer un golpe contra un presidente nuestro presidente electo democráticamente en la primera vuelta jamás jamás se habló de esto yo la conclusión que llego Jorge que hay una una liberalidad una irresponsabilidad una leviandad de la comunidad internacional al tratar de los temas haitianos como si fuera una cosa cualquiera porque no es posible no es posible que nosotros sobre todo en Latinoamérica que sabemos lo que quiere decir golpe nos asociemos a un un hecho de esa magnitud sobre todo porque nosotros estamos en Haití para enseñar a los haitianos los principios y las reglas de la democracia ¿cómo vamos a hacer esto? entonces el hecho que un representante portavoz de la comunidad internacional representante del secretario general de las Naciones Unidas pueda hacer y de hacer presidentes me pareció insólito para no decir ¿insultante? por supuesto para nosotros para toda la labor que se hace para la construcción de una democracia en un país extremamente fragilizado dividido trastornado chocado con el terremoto que existe mencionado o sea un país que de democrático no tiene casi nada tiene 200 años de solitud en las relaciones internacionales e incluso en Latinoamérica o sea nosotros nunca nos acercamos de Haití Haití debería quedarse afuera de nuestras preocupaciones de nuestro horizonte no debería participar de las organizaciones regionales siempre como si fuera un leproso como si fuera un país que debería ser evitado ahora Haití hace parte de nosotros los haitianos Chávez tiene una frase que me parece muy buena cuando intentando recuperar la deuda latinoamericana con la deuda de la independencia sobre todo de Hispanoamérica con Haití dijo Haití es nuestra tierra santa yo creo que esta expresión tierra santa debería estar en las almas de todos los latinoamericanos con Haití y terminar con y después quizás hablemos de eso terminar con la presencia militar de asiáticos de africanos de todo en Haití es vergonzoso Jorge es vergonzoso que nosotros no tengamos condiciones medios financieros económicos políticos sobre todo voluntad política para hacer con que el problema de Haití sea primero los haitianos y después de nosotros de las Américas pero esto yo creo que es un fracaso de todas las organizaciones continentales que no consiguen hacer con que Haití sea resuelto acá en nuestro ambiente americano profesor lo invito a hacer una pequeña pausa y nosotros enseguida seguimos conversando con el profesor Ricardo Saintenfus sobre Haití y precisamente su libro Haití dilemas y fracasos internacionales ya volvemos haitianos haitianos y fracasos internacionales profesor Saintenfus precisamente hablando de esa elección esa votación del 28 de noviembre del 2010 usted en su libro dice respecto al recuento de votos dice una forma maquiavélica en la comillas misión recuento de votos de la OEA aseguró que ningún candidato pudiera tener más de 225 votos aún cuando el promedio de votantes registrados era de 460 en cada puesto de votación y usted dice en su libro textualmente dice la misión aplicó el innovador método al candidato Jude Celestin desestimando aquellas urnas en la que obtuvo 225 o más votos para mantener las apariencias decidieron eliminar algunos de los votos de Mirlane Manigat y Michel Martelly así 13.830 votos fueron eliminados de Manigat y 7.150 de Martelly mientras que Jude Celestin vio desaparecer 38.541 votos o el 60% de todos los votos eliminados cuéntenos esto porque nos parece inaudito si además y como no se llegaba a este punto con el recorte de 225 bajaron para 150 así no 149 ni 151 porque querían una cosa ¿qué querían? querían cambiar el candidato que estaba en el tercer puesto para el segundo y que estaba en el segundo y el tercer punto querían poner Martelly en el segundo puesto y querían sacar a Jude Celestin nada más y por qué y por qué sacar a Jude Celestin había muchas razones pero fácilmente como decirlo porque fuera el candidato de Preval sería el sucesor del electropresidente que ya lo querían lo habían querido derrocar exactamente o sea esto era una manipulación descarada descarada y Jorge hay una cosa muy rara porque desde la selección de 90 en Haití un candidato de izquierda o Preval o Aristide gana en la primera vuelta siempre y esta vez contundentemente contundentemente esta vez con problemas en algunas votaciones pero hay un comportamiento electoral en Haití padrón bien en esas elecciones va a haber segunda vuelta que bueno está previsto en la constitución pero ningún candidato de izquierda va a la segunda vuelta tienes un derecho o de extrema derecha y una liberal y ahí y ahí está por supuesto que se puede imaginar que el comportamiento errático inconsistente del electorado pero quien hace estudios sobre comportamiento electoral sabe muy bien que el comportamiento sigue un padrón y va para paso a largo del tiempo puede cambiar pero no así pero entonces la pregunta es de alguna forma la OEA estaba participando de esto que usted llama digamos la misión recuento es decir obviamente lo estaban haciendo de forma deliberada como usted dice para cambiar el tercero por segundo el segundo por tercero pero alguien más de la comunidad internacional sabía o estaba detrás es decir cuánta gente cuántas organizaciones qué nivel internacional había detrás de esto para que de alguna forma hacen un fraude y hacer disputar una segunda vuelta a quienes les interesaba de hecho son los estados Estados Unidos Canadá Francia los más influyentes que tomaron esta decisión lo tomaron sí detrás de esto estaban ellos sí claro porque siete de los nueve siete de los nueve supuestos especialistas electorales que hacen parte de esa misión vienen o de Francia o de Canadá o de Estados Unidos o sea Haití entonces esa intervención internacional altísimamente contaminada en todos los frentes en este frente sin duda alguna y se puede cuestionar la legitimidad del actual presidente ahora no se habla más sobre esto cree que son aguas Michel Martelly sí pero la historia debe resgatar este 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 hecho profesor Saintefus se acaban de cumplir diez años de la presencia de MINUSTA como decíamos la misión estabilizadora de Naciones Unidas en Haití ¿qué hacen las Naciones Unidas ¿qué hacen los cascos azules en una situación que no es de guerra? es muy difícil cuando tú es tú es militar soldado entrenado para matar y te vas a un país como Haití donde no hay adversario no hay enemigo no hay guerra injustificado la guerra es la hambre es la ignorancia el analfabetismo la desesperanza y esa es la verdadera guerra déjeme interrumpirlo allí con un dato que usted mismo me hablaba en la vez anterior que tuvimos oportunidad de conversar 80% de desempleo 50% de la población vive con un dólar o menos por día 50% de la población vive con dos dólares o menos por día a ese nivel a ese nivel y entonces la MINUSTA su conclusión en diez años de allí yo creo que hubo dos fases la primera dos partes la primera hasta el terremoto en fines de 2009 estamos discutiendo un modelo de salida de crisis o sea para terminar con la presencia militar extranjera en Haití el terremoto cambia todo y vamos en vez de yo pensaba ahora si vamos incluso la madre de la naturaleza está diciendo los problemas de Haití son socioeconómicos pero no lo que hicieron los países a empezar con Estados Unidos enviar más tropas como negocio como negocio como después las OIG pero sobre todo hay el miedo miedo atávico de Haití Haití es peligroso ¿miedo a qué o de qué? desde la época de la independencia Jorge desde la época de la independencia los haitianos cometieron un pecado el pecado original ¿qué fue? que no se puede perdonar que imaginar que los hombres son iguales independientemente de la raza imaginar que tenía que terminar con la esclavitud imaginar que debería terminar con el colonialismo esta esta osadía de los haitianos hasta hoy no fue perdón y usted precisamente me decía en la vez anterior que conversamos que digamos ese pecado original fue que fueron los esclavos que se independizaron a diferencia de todo el resto en América Latina y la primera vez y usted dice que ha sido fuente de inspiración esa independencia esa liberación por ejemplo de Simón Bolívar sin duda más que inspiración Miranda y Bolívar y hoy los libros de historia empiezo a reconocer puede buscar ayuda en 1816 de Pechón el presidente de Haití que armó que equipó que emprestó 300 combatientes cuando entró por la segunda vez y consiguió la independencia de Venezuela o sea esto es un hecho histórico fundamental y que hasta ahora nosotros no lo reconocíamos entonces de alguna forma para redondear esta idea los haitianos quieren se sienten aceptan la presencia de cascos azules de gente armada caminándole por sus calles como son la gente de Naciones Unidas claro que no incluso Jorge una empresa de sondeo de opinión de Miami o sea americana y es un sondeo solamente 11% de la población sondeada en Haití respecta a la minoridad 89 quiere que se vayan y usted también denuncia de alguna forma una complicidad en cuanto a que Naciones Unidas estos cascos azules trajeron el cólera por lo menos prácticamente 700 mil personas quedaron contagiadas y alrededor por lo menos mínimo 8500 personas murieron y de eso no se habla más que complicidad el responsable directo de la entrada del cólera son los soldados extranjeros de Nepal que estaban en Haití bajo la bandera de Naciones Unidas y el secretario general de Naciones Unidas de esto no habla yo creo que buscar la moral en las organizaciones internacionales hoy está muy difícil ¿por qué? no sé las organizaciones deberían ser hechas por hombres sobre todo de las Naciones Unidas que es la depositaria de la declaración universal de los derechos humanos y que es la primera en el caso de Haití de no respetar el primer derecho humano fundamental que es el derecho a la vida más de 800 mil personas infectadas más de 8 mil muertos y no hay ningún reconocimiento ningún pedido de disculpas absolutamente nada es una vergüenza lo que pasa con Naciones Unidas de haber introducido el cólera en Haití y ahora está escondiéndose por detrás de una supuesta inmunidad incluso esta inmunidad no funciona porque el tratado firmado con Haití fue firmado por el primer ministro haitiano y no por el presidente de Haití en la época y por eso según los derechos del tratado derecho internacional este tratado no tiene ninguna validez jurídica pero esto es un camino largo no en dirección a la conciencia de la gente cuando no la tiene no la tiene pero en dirección sobre todo al reconocimiento y el pedido oficial de disculpas de Naciones Unidas ella tiene que hacerlo por una cuestión de dignidad de ella misma ella no puede ser la primera a no respetar los derechos fundamentales de las personas Profesor Ricardo Seitenfuss lo invito a hacer nuevamente una pequeña pausa y a ustedes acompañarnos inmediatamente después que seguiremos conversando sobre la situación en Haití y su libro Haití dilemas y fracasos internacionales con el profesor Seitenfuss ya regresamos ya regresamos continuemos hablando sobre Haití con el profesor Ricardo Seitenfuss y su nuevo libro Haití dilemas y fracasos internacionales Profesor Seitenfuss hablando de la misión de MINUSTA la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití el 70% está integrada por latinoamericanos Argentina Brasil Perú Uruguay Curioso que tenga esa presencia y esté en una situación tan entre comillas irregular como usted lo está planteando Si yo creo que al mínimo una connivencia latinoamericana de los gobiernos latinoamericanos que enviaron tropas con esta situación de disparate en Haití por ejemplo ningún gobierno latinoamericano denunció la introducción del cólera por Naciones Unidas yo creo que debería hacerlo por una cuestión de justicia y de solidaridad pero la cuestión de los militares es una cuestión muy delicada de cada 10 cascos azules que América Latina puso a disposición de Naciones Unidas 6 Jorge 6 están en Haití o sea Haití es nuestra nuestra tierra no la tierra santa como decía Chávez pero la tierra para nosotros arreglarme los problemas pero yo creo que nosotros enviamos los malos mensajeros o los malos cooperantes o los cooperantes que no son adecuados porque Haití necesita de ingenieros de médicos las brigadas cubanas están ahí de hospitales de carreteras de esperanza de trabajo no sé si ahora cuando vamos a discutir la salida de minustad que debe ser en 2016 si la América Latina va a tener el rol que debería tener ¿qué es? el rol fundamental el rol fundamental en las elecciones que hablamos anteriormente el día de la votación la América Latina poco a poco evitó sí ayudó a invitar el golpe contra el ¿usted lo hizo? no pero fue apoyado por la UNASUR pero usted tomó la iniciativa sí a nivel personal como usted decía lo hizo como brasileño lo hizo por su ética no lo hizo porque estaba representando en ese momento a la OEA no, no, no yo no hablé en nombre de la OEA porque había ¿usted habló en nombre de? en nombre personal de un latinoamericano de un brasileño de un profesor o sea que de alguna forma también se ha decepcionado porque usted entiende que hay cierta complicidad de esa presencia latinoamericana sabiendo que el ambiente tiene esos niveles de entre comillas contaminación que se puede decir claramente que usted denuncia fraude de alguna forma connivencia para organizar a nivel internacional un golpe de estado y América Latina pone el 70% de su gente y mira para el otro lado pero no hay cualquier América Latina en América Latina gobernada por la centro izquierda además o sea no son los militares latinoamericanos en la época de las dictaduras que enviaron son las democracias la joven democracia y mira para el otro lado pero no hay cualquier América Latina en América Latina gobernada por la centro izquierda además o sea no son los militares latinoamericanos en la época de las dictaduras que enviaron son las democracias la joven democracia es más grave que esto entonces yo creo que nosotros teníamos la esperanza de hacer con que la presencia latinoamericana y Brasil pensaba mucho en esto pudiera cambiar la naturaleza de la presencia internacional o sea que usted se decepcionó contra eso sí porque ahora se ve que no en momentos claves en los momentos fundamentales siempre es lo que yo llamo el tridente imperial Canadá Estados Unidos y Francia quiere decir el futuro quiere decir que en definitiva cuando las papas queman mucha gente en América Latina cede 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 mira y cede no porque los representantes que están en Haití lo hacen porque son mandados de sus capitales triste la constatación que quizás otra vez en la historia Haití está siendo utilizado para otros fines y no para los fines haitianos como si fuera un crédito y y la política externa de algunos países y no que la presencia latinoamericana estuviera ahí para cambiar efectivamente la situación de Haití profesor Saiten usted también denuncia que de las grandes cantidades de dinero que se donan en definitivamente a los haitianos no lo llegan ¿dónde termina ese dinero mayoritariamente? primero no salen los países donantes 60% se queda ahí son son llamados para donar para Haití pero siquiera salen de Francia de Canadá de Estados Unidos o muchas veces de nuestro país de Chile de Brasil de Argentina y después cuando salen vuelven vuelen hace circuitos el gobierno haitiano llegó a la conclusión que 1% 1% de las donaciones pasaba por las instituciones haitianas por el por el presupuesto por el ministerio de finanzas por las instituciones del estado los 99% no ¿y dónde iba a parar ese 99%? mucho va en las manos de ONG porque eran más o menos 400 a 500 antes del terremoto y Hillary Clinton dijo que llegaron a 10.000 después del terremoto y también a organizaciones públicas internacionales como Organización Mundial de la Salud Organización Panamericana de la Salud o sea se da para todas las organizaciones pero no para el gobierno haitiano y precisamente usted lo que denuncia es la falta de compromiso de la comunidad internacional para ayudar a fortalecer las instituciones de Haití para que regulen su propio destino es decir todo esto de las ONG es algo como paralelo que pasan los años y no se fortalece la institucionalidad de Haití y la conclusión que se debe llegar que el rol por ejemplo de Bill Clinton que es un rol histórico en Haití hace 30 años de Bill Clinton y ahora la fundación Bill Clinton la conclusión que se debe llegar es que eso se transformó en un negocio un gran negocio donde pasan centenares de millones de dólares la excusa es Haití Haití tiene una una commodity una riqueza que es su pobreza y hay gente dentro de Haití y gente afuera de Haití que utiliza la miseria haitiana como commodity para negociarla entonces los huracanes las la tempestad los problemas todos los años la pobreza terrible el terremoto todo eso sirve para llamar a donantes personas físicas como tú como yo pero también organizaciones que van a donar y que finalmente no llega al al haitiano común ¿cómo ve entonces profesor se ahí te enfusa el futuro? el futuro creo que el futuro está ahora es presente o sea dentro de un año o dos años la minucidad deberá cerrar las puertas y para esto la América Latina debe tener un rol fundamental de discutir otro camino para la presencia de la cooperación internacional en Haití y finalmente abrigar a Haití dentro de la comunidad latinoamericana no es posible que durante 200 años Haití esté aislada sola en el Caribe y pagando un precio muy alto de la guerra fría de las dictaduras de todo con una miseria enorme a una hora y poco de Miami a dos horas y poco de Nueva York cerquita de la Venezuela y de Colombia no es posible esto no es posible son los padres fundadores de la lucha contra la discriminación racial contra la esclavitud y contra el colonialismo nosotros tenemos que resgatar esto y a nivel personal luego de haber vivido en primer plano luego de haber observado todo esto luego de haber leído más y más cómo lo ha afectado cuál es la conclusión qué siente cuando usted ha vivido todo esto por Haití no es por Haití es por la injusticia por las cosas terribles que vive después con el terremoto y la dignidad de la gente no tú no olvida más profesor Ricardo Saitenfus muchísimas gracias por haber estado con nosotros yo que agradezco Jorge es un placer poder compartir con la América Latina esta experiencia que era una experiencia única de un ciudadano latinoamericano de un profesor ver intentar entender intentar explicar con un poco de razón un poquito del corazón las cuestiones fundamentales que Haití y su historia y su pueblo nos nos interroga muchas gracias gracias nuevamente profesor Saitenfus y ustedes también gracias por habernos acompañado les hablo Jorge Gestoso desde Washington los invitamos a que continúen en la programación de Telesur de follaje ven las les icias de 田